Realmente muy contento por la cantidad de feriantes que han venido, cerca de 50 feriantes entre instituciones de escuelas educativas, agricultor familiar, organizaciones sociales. Así que es muy importante la cantidad de feriantes y también el público en general que ha asistido a la jornada. Y otra cosa muy importante que nos ha acompañado el tiempo después de una semana de lluvias y bajas temperaturas. Esta es la última edición del año. ¿Qué balance puede hacer de todo lo que ha acontecido en este año con respecto al fericambio que une al INTA y la Facultad de Agronomía? Sí, ha sido sumamente positivo. Esta es la tercera que se hace en el año y al final de esta jornada, la semana que viene, haremos el balance específico de lo que fue el año con las encuestas que se le hacen a los feriantes de manera de tomar el dato, la propuesta de los feriantes respecto de la encuesta y de esa manera siempre ir mejorando un poco más la actividad. Pero en general por haber hablado con los feriantes están muy contentos con las distintas actividades que hemos realizado dentro del fericambio. Entre el INTA, el Ministerio de Agricultura, la Municipalidad y la Universidad, también como actores principales dentro de la organización de esta actividad. Además de promover las ventas por parte de los feriantes, también se promueve el consumo de alimentos orgánicos, de la agricultura familiar. Sí, seguramente. Y lo importante de esto es que del productor al consumidor no hay intermediarios. Así que uno puede realizar un vínculo con el productor y después cuando desea obtener algún producto ya lo puede ubicar y directamente ir a comprar y no necesariamente venir a la fericambio, pero que siempre es un momento importante de integración y de colaboración entre todos. Teniendo en cuenta el éxito que siempre ha tenido el fericambio, ¿se va a continuar con estas actividades el próximo año? Sí, sí. El año que viene, siempre a principio de año, nos organizamos en la mesa chica, diríamos así, para organizar, hacer el balance y de manera de poder diagramar a lo largo del año en las diferentes actividades para el año subsiguiente. Y cada año hay más productores. Es destacar que hay gente de La Bulaye, de Winka Renancó, de Adelia María, que tenemos un núcleo importante de productores del otro lado de la región que es muy importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental y fundamentalmente para la universidad también que la gente conozca lo que es la universidad, que venga y que haya una integración desde el punto de vista social en la universidad.